buenas noches qué tal novedad una misión y ciencias de pavos yo las tengo tengo el consultor radar tengo destrucción diaria de tanque propano y de momento de destrucción diaria de tanque propano la más fácil el primero voy a decir progresa yo la suelo hacer en parque industrial que es donde más salen tanques de propano te puede tocar a lo mejor una misión donde estén los 10 o a lo mejor es una misión donde te sale 1 o 2 yo siempre intento que me salga la mayoría o sea tipo entro si me salen 3 o 4 me salgo vuelvo a entrar y así porque al final puede existir la posibilidad de sacar todos los tanques de propano en una sola y al final me ahorro tiempo intento siempre hacer las misiones que se han hecho contra la tormenta pero siempre lo hago en esta y bueno me salió a recuperar los datos que tarda un poquito más pero bueno y nada le doy en completar que los demás ganan la misión y yo destruí un tanque urbano y me quedé desde acá y ya les muestro el mapa que me toca bueno entré al mapa al final tuve que cambiar de misión porque por lo visto en la misión anterior solo había un grupo de gente jugando ahí me parejaba todo el rato a la misma y eran nada eran 3 tanques que me salía pasé ahí me salí y cambié misión igualmente parque industrial a ver cuantos tanques me salen mmm por esto no me salen ningún mira ves 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 1, 2, ah seguro va a haber más, va a haber más y solo hay que tener fe no perdido una arma si mira aquí hay dos más y te digo hay mapas donde salen hasta 10 yo lo he hecho, he hecho esta misión de golpe en un solo mapa pero bueno no es el caso 2 más voy a seguir buscando y si no pues lo dejo hasta aquí igualmente ya se vio como es en que mapas salen, en que tipo de misión salen, tiene que ser un parque industrial pero parece que no es el caso, no no me salen más van por aquí mira aquí hay otro mira aquí hay otro ves, están 6 faltaría en 4 que no es tanto, igualmente me faltan más por ver pero la verdad que yo lo he hecho todo en una sola misión he llegado a hacerlo todo en una misión así que por aquí tiene que haber mira, dos más tiene que haber dos más como que 3 anoche y ya por aquí tiene que haber 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 no me puedes dejar así por ahí plan 2 y seguro que hay pero me lo salté no, no, no te cagas que bot soy no, parece que no va a haber parece que me voy a quedar en 8 último voy a revisar rápido no, bueno ya lo dejo hasta aquí ya se ve como se hace, que tipo de misión hay que hacer cualquier misión de parque industrial en realidad sirve misión diaria misión diaria, tanque preparado eso es todo vale, espero que la haya servido y listo chau ok, la misión diaria de construir todo redar tengo que construir 4 en los mapas suele haber lo mismo eso, 3, 4 torres de radar voy a construir yo tengo una aquí y bueno con enseñar una como va simplemente vienes tienes que probar los materiales e ir haciéndolo es fastidioso si difícil no y esta misión no hay que probar mucho porque sale en todos los a ver si lo voy a poder decir en todos los mapas que entres siempre hay torres de radar para hacerlo siempre hay torres de radar para hacerlo ahhh me estoy riendo la pistolita voy a seguir probando la forma y ir editando hola ahí esta piso 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 porque vuelvo a editar todo y luego hay que meterle flúor azul por si lo ponen aquí al lado para crear la torre del radar y así que se vaya descubriendo el mapa a ver que me falta esta parte de aquí arriba a lo mejor te vas a trabar con que te falta una parte y no vas a saber cuales suelen ser estas partes esta de aquí y esta de aquí y la pared que sigue por abajo el material varía dependiendo de la misión te puede pedir que lo hagas en madera que lo hagas en piedra o en metal suele ser esta parte ya estaría ya estaría ya le eché a mesada en el mapa y ahora se lo tengo que venir y la activo si piso flor azul lo que hace es que va a ir escondiendo el mapa como si todo el mapa está descubierto porque ya me pasé por todo el mapa literalmente entonces nada ya estaría eso es todo bueno y nos acaba la misión lo que todos sabíamos esperábamos por lo que hicimos la misión si experiencia puntico lo que quiera chapita no se que experiencia de personaje de R los 80 pavos lo que nos interesa a todos que yo por lo menos hoy en día se los juego salvar al mundo por los pavos de verdad pero bueno tenía 2600 ayer pero me compré una skin pues por gastar y nada eso es todo chau